Yo traje un flow diferente Pa' poner la cabeza a la gente Pa' que bailen las mujeres Paloma y los delincuentes Se la dan en tigres Se la dan en demente Y a la hora es la verdad Nada más quieren pelar los dientes Balala Ninguno de ustedes rapea nada Dice que tienen pistola Y no saben disparar Yo no las tengo Y les voy a demostrar Cómo se disparan letras De verdad yo me coro con tueto loco Basta de pájaro loco No tienen flor, no tienen letra Y de talento un poco Le trajo una toalla Pa' que se limpien los mocos Y sacretas de cordones Por sala con par de toto Me tripeo Yo cuando me lleno me paseo De to' los coros lo botan usted por fariseo La diferencia que ahora to' el lindo Usted es tan feo Y el que tiene la balanza Siempre lleva el balanceo Demasiado llágalas Yo la aplico sin tener que estregala Pipe a la nueve aquí Emprende el quince y vamos a ejecutar Yo juego con la letra Porque en esto me voy bien papá Y de un momento a otro despegue Es que tú estás cortina Si frenas mi coro te asesina Aquí no se juega Brincala tablita Aquí somos Tiger de Ria El nunca fue canina Manito la tenemos a cuarta Pa' todo el que suspira Aquí se te da de vaca No vengas con cotorra barata Estoy como Popeye Quiero una espinaca Ya yo mangué la nueve Pa' gente tu placa placa Yo si es que dispara hermano Así mejor que calla Se la voy a poner difícil El diablo montado en una bici No me lleguen Es que ahora yo estoy demasiado busy Ya la aplicamos de los tiempos De los yeezy Ni dos pasos Falta y vale gane Demasiado easy Atenta Como la bocina la revienta Levanta de copeta Con diamante Te la abuelta Copian el flow Es que no está la venta Dí que quieta Van adelante La pasen cámara lenta Humilde Soy un hombre Mi palabra firme Lambón Y le llama el culo Aní Mga tapil